Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí? Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil sea El quererte olvidar Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar? Está lejos de aquí Está lejos de aquí Como inútil sea El quererte olvidar Subtitulado por Jn. Imparencia en mi amor Gracias.